Ya aprendí 2, 3, feeling, 4, 3, 3, matalo, Jason, Dio, El Kili. Vengan como quieran, mis chacales están ready desde el lobby, haciendo el money, controlando todas las bitches. Venga, Jason Pussy, mi enemigo, escuchen bien todo lo que yo les digo. Tienen que matarme porque yo no me retiro. Low Avenue a Dugia le quito ese hilo, ese hilo. Conmigo se vino, le gusta follar con puro asesino. Ya sacando lo que yo vivo, yo siempre estoy activo. De rodillas ante Dios, no creo en chango. Esto no es play, no es película de Rambo. Por eso every day siempre porto con la tambor. Y los que nos apoyaron yo le digo fuck you. Mi vieja me dice, hijo, tú no te enamores. Tampoco en la calle no rompa los corazones. Falcao me D.O. Janey siempre porta las tensiones. Porque hay bucayales que en la calle hacen cama. En Instagram pura indirecta y digo offy. Amenazando y todas sus putas quieren fuck me. El carrito sin matricula ya va por ti. El ángel de la muerte ya preguntó por ti. Ya aprendí dos, tres feeling. Cuatro, tres, tres, matalo, Jason, Dio, El Kili. Vengan como quieran, mis chacales están ready desde el lobby, haciendo el money, controlando todas las bitches. Nigga, todos son pussy mi enemigo. Escuchen bien todo lo que yo les digo. Tienen que matarme porque yo no me retiro. Low Avenue a tú ya le quito ese hilo. Ese hilo conmigo se vino. Le gusta follar con puro asesino. Y hasta canto lo que yo vivo. Yo siempre estoy activo. Aburrieron al hijo de puta, no saben lo que hicieron. No saben la magnitud del lío en el que se metieron. Cantando estupideces, diques pistolas y santeros. Y cuando hay que montarse tú no vas ni de pasajero. Se llenaron de envidia, no tienen nada que hacer. Yo sé que muchos de ustedes quisieran verme caer. Inténtenlo de nuevo pussy que no van a poder. Estoy con los demonios que no están copiando ni a Lucifer. Los dueños de esta mierda, si nunca estamos en Lazy. Se pasan de la línea, le rociamos el spray. Te salimos de tu casa, ya no estamos en One Way. Esto no es una movie, si no te sientes Scarface. Escuchen bien, niños, lo que yo les digo. Dejen de hacer fuerza porque no pueden conmigo. Muerte pa'l amigo, que ese amigo es mi enemigo. También al testigo. Tu perra se vino. Le gusta follar con puro asesino. Siempre viste Bras de Gucci o Valentino. También le mete al Kino, yeah. El hijo de puta rey. Mátalo, 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 mátalo. El Yaine. Desde el lobby. Chava. No me queda con to. El hijo de puta rey. El silencio tiene poder. El dinero. El tesoro, el dinero. El Paris. El Wira. Malverde en Capone. Lo de mi fue el perro de Aria. Colanda con el drink. Dior. El Icen. El filipino. 5.7 se vuelve la muerte. El Ferra. Brrr. 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 ucks. Brrr. 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 Arrugan las globes. Cuando te pienso, a veces siento que te quiero pero miento. Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me juro que sí, pero lo siento A veces siento que no siento, pero siento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me toca mentir Le gusta como yo la trato, cuando en pose la maltrato Se la saco toda si ella es mía El marido la está llamando mientras me la estoy follando Sabe que yo soy su pesadilla No le respondía cuando se venía Siempre me la chingo y te comprometía Tengo la pipa en caleta por si el imbécil la maltrata Yo lo exploto por la madre mía Hay veces que ella me llama, dice que se siente sola Y se encuentra muy triste El que tiene tienda que la atiende Y si no la atiende, bueno, compa, perdiste Nunca la entendiste Pensaste que era un chiste Ahora la tengo aquí en mi cama Por todas las cagadas que hiciste Baila pa' mí, mami, baila pa' mí Si tú te pones pa' mí Yo me pongo pa' ti Me gusta verte en todas las poses Cuando fumo, mami, como tose Te paso a recos a las doce Pero lo siento A veces siento que no siento, pero siento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me toca mentir Cuando te pienso A veces siento que te quiero, pero miento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me juro que sí Tú eres mi emo y yo tu chapo paseando por Culiacán Incomprendido de esos que mueren firme y nunca se van La nena resalta el Instagram y desde el minuto uno Yo me convertí en tu fan Entre sus piernas me pierde Mirada de placer y los labios se muerde Por eso que chinga y gasta con lo verde Bélicosa por la pasta que tiene mal verde De allí me hechizé el gabán con los zapatos y el gorro Diba en mi granja Follamos mientras prendemos otro porro Riego mi leche en su teta, me vengo, me quito el forro Se pone perra conmigo porque yo soy su cachorro Bonita no me detaca Lleva corona pero no es un six pack Me la lleva a galope y en el trote quedo flak Penetrando tu defensa, perdón, quiate como Shaq Deje marcar el reloj pa' que sepa que hora ve Nadie sabe que a veces te pienso Y aunque tú no lo ves, es por momentos Que imagino que me mientes si te miento Habilidades pa' el engaño, la adquiriste con los años, baby Tremendo talento Que les importa si me amas, no te amas Me cortas lo malo, una noche de travesura Soy quien te quiere coronar Vamos pa'l cuarto, yo pa'quita, no la ganas ya Esa sala metida, prestadita, que lisura Pero no me puede enamorar Hasta tiene chupachú, es una loca en la cama Pero no me puede enamorar y ta' buena La nena, la nena, te mata el alma y la envenena Me quiere adaptar su sistema Tú dime cuál es el problema y no, no Hasta está la medida, prestadita, que lisura Pero no me puede enamorar, no me puede enamorar Es calentura, embestida, hace trauma Amor al dinero y sal a sexo You already know it's time, baby El party, mata a los jaysos Andamos pa' la tarjet You already know it's time, baby Flo, bello, la shanty Desde el lobby, mami Mami, tú sabes que te extraño Mole Está cerca a mí Desde el lobby Me siento como un infeliz Flo, bello Que dice el mole Yo already know it's time, el chaba El igueputa rey, man La avenida del flow Yo, Yaini El party El chaba Desde el lobby Mi rapeta Pa'l bro de Maribán Yo already know it's time Que dice el Dima El man de la movie Millie D La niña del futuro Money Rock El Lurri Mr. Fox Y adiós, cien Pero yo le doy gracias por cuidarme mi life Porque 24-7 yo ruedo con mi night Y porque el enemigo cree quitarme mi life El viento también fue o tú sabes la que hay Hay gente que te quieren ver bien Otras te quieran ver mal Y yo sigo inspirándome bien I to this guy Y hasta la muerte Soy un Jasta for life Y yo prendo un bat de creepy con los frenes Me ribeteo bien tallado con los frenes Tengo la música y el flow que te entretiene También pez tardo que camina con sus nueve Y porque antes de inspirarme yo me fumo Falco y el party dicen que esto es crimen Ya tú ya la tenemos dándole killing Y un par de estas y rodando con los mini Y ya llego a party el ángel de la muerte Aunque en mi casa y baby feo que te duerme Desde chiquito en el dedo para el firme Y no me hagas diseño y prende mi selfie En el juego predominan los verdes con fotos de presidentes Por eso me toco en tinta Yo no ando cazón de gente La porto en la cintura por si sale algún demente Le partí el chaleco a toque trago Mis pasados siguen persiguiéndome Un soldado firme en este juego ni pienso perder El que me ronco quiero que vaya escondiéndose Y los baby feos van a mí porque no fracaslen Nigga no play fumándome un blonde face Y al maquinador se la vaciamos en la face Nigga no play fumándome un blonde face Y al maquinador se la vaciamos en la face En la face Por eso porto mi Nike Y los que están calificados siempre se visten de Nike El Draco y el Sniper por si acá la 45 Háblame de Sterlina y de apartamento en Dubai En la lista de los mejores siempre estoy A Dios gracias le doy por guiarme donde sea que yo voy Por las calles de Madrid con Rihanna en un Rolls Royce Y lo quitan cualquier día Oh love nigga deja que el drama siga El igua puta régimen controlando la liga De acá arriba no se ven parecen hormigas Real kill I don't cry kill I pull the trigger Son crímenes a diario subieron los indicios El alcohol, la cocaína y tan perdido en el vicio Que por una falta así te abrimos un par de orificios Se apaga la señal quédate fuera de servicio Son fusiles de asalto que vienen desde Moscú Cargamento marroquí de C4 y dinamita La ruger suena y el que late ya no palpita Reglas expansivas, brrr, votando pepe pa' Gente quiere verte bien, otros quieren verte mal La vida va poniendo a cada cual en su lugar El 9 llamó Ferrari que acabaron de llegar Menores de la cantera con hombres de debutar Soy la niña niña Del gueto soy, del gueto vengo y yo no cambiaré No creo en hombre, no mi mamujer Y adiós man Pero yo le di gracia por cuidarme en mi life Porque en 24-7 tú ruedas con tu nai Y porque el enemigo quiere quitarme mi life El gueto está bien feo, tú sabes la que hay Hay gente que te quiere ver bien y otras te quieren ver mal Y yo sigo inspirándome bien hay turistas Y hasta la muerte soy la niña del guy Tu más loquito es solo contenerme Yo no ando en gente y eso es lo que te duele Lo mío es un poco puro, loco y demente Muchos se viraron pero cool ya no hay mente Me cría en el gueto, me cría en el barrio Me quieren ver arriba y otros quieren verme abajo Doy mi bendición pa' lo que mal de mí hablaron Ahora di que me aman cuando antes se burlaron Yo soy la niña del gueto Gracias a Dios me dan mi respeto Los manes tirándome besos Un poco que tengo, todo lo merezco Me chatean al whatsapp, manes que me quieren ver Dicen que yo tengo el flow y que me quieren conocer Mucho gusto baby, soy colonesa, soy C3 Te invito a mi gueto por si me quieres conocer Me chatean al whatsapp, diales que me quieren ver Dicen que yo tengo el flow y que me quieren conocer Mucho gusto baby, soy colonesa, soy C3 Te invito a mi gueto por si me quieres conocer Tengo bucos de enemigos que conspiran contra mí Hoy yo tan gabrio diviento amor porque yo subí Soy del gueto friend, gueto friend, gueto friend Estamos en el game, les salimos en one way Yo no hago cizaña, yo voy pa'l masi Voy por medio escribe con pluma y no con lápiz Ya tengo la glo dentro de mi fucking Con busca balas explosivas dentro de mi yaki Es que tus chacales son chaty chaty Nos matamos por la plata, te matamos gratis Ya tengo la automatic pa' explotarte Y el angel de la muerte viene a rematarte Siempre ruedo con mi tumba tuca Un gorro mexicano, un feeling y me pongo la capucha Aquí esto es la alta, te escucha Uno apunto 40 camufla y te saco la chucha En mi gueto prendo mi Wii Me exploto como un fucking iraquí Voy a tener que ponerte la fecha y ahora a ti Los haches que me cuidan en el cielo, mi angelito vieja Que se aprenda a Chechenia Puro hijueputa con AK-47, tiempo de Nigeria El gato me cuide crimen Y que pongan esta play Policía, no cometan esa osadía Real ya está todos los días, te lo dice mi melodía Rodando con la gente del lobby Siempre jugando Bobby, antes era un hobby Ahora es movie Trabajando y parrandeando a la vez No te pongas bravo y ponte pa' lo tuyo de una vez Real ya está, tú sabes como somos A cualquiera lo llenamos de plomo Esta plena taja no necesita mucha promo Jey soy el Janice hat como Mercurio Cromo Mi vieja siempre le pide al señor que cuide de mí Muchos me dan la contra pero siempre voy a mí De chamaquito en la calle la traición yo vi Ahora los sucesos los grabamos de YP Siéntate tranquilo en lo que en mi gobierno entra Vaya como este ritmo tu caco revienta Estamos en la calle en esto desde los noventa Te atiroteamos en tu carro a más de cincuenta Ven hablando bullshit y no son de na' La va a vivir cuando yo te mangue de madrugá' Flow ha venido en la calle te vamos a desgranar No quieras forzar con los tigueres que son ganas Me levanto temprano con ganas de ese dinero Prendo un blon que lo que ya hay ni con el juidero Me dicen que están esperando un santero Son quinientos kilos lo llevo un viejo Siempre hablo con la plástica Cero rostro cero fuerza y platican Aprendí al frente y hay una máquina El juego no es fácil me tengo pelea' Muchos de los míos no están Algunos me quieren ver En la cárcel o en la cama de un hospital Los dios, los dios, los dios, los dios, los dios Llego al palmasi, y no con la pib En la cama nadie es como tú Tú eres mi sueño, mi déjà vu En la cama nadie es como tú Mó troceao el área, menores que matan Guiales que hacen cama, se venden por la plata Mó troceao el área, mó troceao el área Nice, Jayliss, Jason, Warrior Tu guía grita cuando escucha a mi Stein Quiere que se lo haga rico, yo already no Stein Son las 12 de la noche, yo la paso a buscar Montado con la club, no me puedo alofiar Porque mi vieja no va a llorar Ni mi friends ni mi ghetto nadie va a llorar Suave mami no quiero que te vayas trauma Ocho proveedor tuve que comprar Foden enemigos que amenazan en el Facebook Que tan bravo y eso que estoy sonando bien hot en el ghetto Y lo que les duele es que no suenan en la radio Todas sus guiales me tienen un queso En la cama me da mi respeto Dicen que yo tengo un buen flow panameño Y que se alocan cuando se lo enseño Menores que matan por gusto y no por plata Si cruzas la raya el plomo te impacta Por eso no me voy a dejar Acabar conmigo fácil no será Yeah, yeah, y así que no te emputes Si me ves con el tambor Entiendes que tengo que cuidar mi vida Y la de mis blocos que hay brutos que no quieren hacer huevazón No entiendo la envidia Si solo pienso en mi familia Su mompa que no hay galipidia Mientras tanto tu con la taquilla A tu guial bandería a ti le di el don Ella es capitalina y yo del ton En la guantera del Kia está el cañón En caleta por si sale algún grullón Clisclap que en duro en el pecho Si me sale eso da lo por hecho Yo contigo me hago el arrecho El dando pa' pa' allá y tus piernas mirando pa'l techo Tu guial grita cuando escucha mi stain Quiere que se lo haga rico yo ready no stain Son las 12 de la noche yo la paso a buscar Montado con la club no me puedo alofiar Porque mi vieja no va a llorar Ni mi frenes ni mi ghetto nadie va a llorar Suave mami no quiero que te vayas trauma Ocho proveedor tuve que comprar Mami tengo que cuidarme estamos en el gang Y no somos Peter Parker ni Mary Jane Pero tengo la explosiva como Harry Kane Pa' quitarte el cachetero Calvin Klein El enemigo me maquina conoce mi name Pero yo soy intocable como Gucci Mane Mucho Dolce & Gabbana y Phillip Plain Y mucho marihuana como Lil Wayne Ella sola se arrodilla no se complica Semi-automática en la cara del hipócrita La mujer del enemigo llego incognita Y cuando le meto por el culo como sexista Le saque los demonios con agua bendita Y me pide un TVT pa' que se repita Como sexista el tonto le palpita Y cuando la tengo de perrito como se agita Lista pa' la pista y me entrevista Como Cafu con la reseccionista Le gusta lo maleante traqueto y artista Y me modela con su culo de revista Lista pa' la pista Bajo la almohada yo tengo una semi Comentarios a diarios de mi Pero sigo matando mis enemis Nadie sabe que a veces te pienso Ni por qué te comportas así Por ti llevo la máscara Jason Envueltos en un frenesí Contra mi no pueden confundirte Y no hay quien me pueda confundir Si Dios forja el amor de nosotros Yo dudo que alguien lo pueda destruir Perdido en ese aroma rico que mona tu piel Esta partida por el baby soy tu perro fiel Haciendo chavo por ley como dice Anuel Reservación en las firmas caras del hotel Humildeme en tu soggy shock no tengo un patek El novato rompe redes me dicen piatek Ando con puro baby feo mas feo que chuek Tu eres bonita como una nueve con infrarret Un vestido Carolina Herrera Fragancia Givenchy sus gafas de sol Con la semia dentro de su cartera Y el baby talla arriba boca en el col Maquillaje oro y babydoll Siete mil embutis cuando sale pa'l mall Si me ve se vuelve pura risa Como Ronaldinho jugando al futbol Con estado causando impresiones Coqueta tu tendrás tus razones Cautelosa no vayase que en una noche de esas Mi nombre mencione Se moja con todas mis canciones Tu eres mía dime quien se opone Te gusta por la cara que pone Tu mi Josephine y yo soy tu Al Capone Tu guiar grita cuando escucha mi Stein Quiere que se lo haga rico yo ready no Stein Son las doce de la noche yo la paso a buscar Montado con la Anglo no me puedo lo fiar Porque mi vieja no va a llorar Ni mi friendes ni mi ghetto nadie va a llorar Suave mami no quiero que te vaya trauma Ocho proveedor tuve que comprar Warrior Flow ABN bebe Flow Avenue Nice nice La fucking brigada viste bebe Chacho Icardi D.J. Bobby Yax Daniel El Wigua Yo Junior Puro asesino El igua el puta rey man Katerin Luisa Naomi Besito pa' todas las bebe Nice nice Amo a tío 2020 Flow Avenue El Terry El Warrior You already know baby Fugasi tu sabes que lo que es baby No es papaya por una guía al menos ese You already know Stein Ve con los chacales Puro anormales You already know You already know You already know Yo soy tu Disculpame si te detrás tengo Estoy bien loco por conocerte Sé que te dicen que estoy crazy Baby tienes que conocerme Cuarenta fotos tú ya tengo Uh, miro tu fuego y me entretengo Uh, por ti yo tengo el flow que tengo Gracias a Dios por conocernos Tú eres mi baby You already know yo soy tú, Jaini Tú eres mi Willa, yo soy tú, Chacal Miguel, Miguel, Miguel No sabes papi sin Él sabe que yo te amo a ti Tú eres mi Willa, yo soy tú, Chacal Miguel, Miguel, Miguel Cuando fumamos, ruleamos y nos matamos En el cuarto de la conyugal, nunca nos cansamos Se pone brava cuando nos la llamo Si tú eres mi baby, este flow suena bacano Cuando la pongo atrás pa'lante, le gusta la emoción Y se guía cuando escucha el sonido de mi canción Mi fulita sabe bien qué horas son Este sexo y crimen, luces, cámaras y acción Cuarenta fotos tú ya tengo A ella le gusta el flow de chata que yo tengo De atrás pa'lante le gusta cuando me vengo Me dice papi a lo bien duro a lo violento Discúlpame si te entretengo Estoy bien loco por conocerte Sé que te dicen que estoy crazy Baby tienes que conocerme Cuarenta fotos tú ya tengo Uh, miro tu feo y me entretengo Uh, por ti yo tengo el flow que tengo Gracias a Dios por conocernos Que figura morena 24 de diciembre me acuerdo en la cena La familia comiendo y tú y yo en una faena Saben que soy tu baby feo y que tú eres mi nena Que no busquen problemas Tu día es eterno como Toti al control de tu esquema Tu amiga esa palaza vionda siempre tiene un tema Que él no diga que no era yo que tenía un suéter crema Pura falacia y cizaña pa' dañar el sistema Y que este amor nadie lo pare Que en el nombre de Jesús que nada nos separe Que use su cuerpo en vez de un arma que ya no dispare Los fines de semana la lleve a coma dos mares Tipa te digo tú eres mi baby Aunque no tenga plata Una carita de actriz, cuerpo de azafata No tenemos un trato y me gusta como me trata Una niña bonita que se enamoró de un chata Que no sabe hacer el amor pero te maltrata Un culo a grande liga, tiene la novata El secreto de Victoria reveló cuando quitó su bata Es de la crema y nata mami Ey, ella es mi baby Me mira como una maniatica y se viene Ella es mi chata, yo su petardo Le gusta que se lo haga duro y la relajo Oye conyugal, en la intimidad La pongo a sudar, ruleamos otro crony Ella me conoce, le pongo en la pose Se viene quince veces, rispa paso oranje Disculpame si te entretengo You already know Estoy bien loco por conocerte You already know it's time Vimo Jenny's in the mind Mátalo Jason Ni suave ni mi ché Osea Ángel, el tito Yo already know baby Moly, Mile Cantándole al amor Con el jay Se acuerda que el jay Yo already know it's time Oh yeah To' lo killa, to' lo hacha Tú eres mi willa, yo soy tu chaka Quiero mandarle un wrist Con mi hermanita Archie Lillian y Karen I'm 10 Sabe que es lo que es DJ, DJ, DJ Soy anti-juda Si la tambor nunca deja que confíe Discierna al fariseo Antes que te la vacíe Tarde en la madrugada Prende un feeling friend O a la guía del enemigo En mi fucking the end Mónale a esta sonaria Y le bajamos el switch Y en su propia cama Yo me voy a tu bitch Papi si te cuento el flow Y como fue el destino Música con asquerismo Y cuando las combino La globa en la moschino Y las gizzi con shit Canto lo que estoy viviendo No transmito bullshit Correme la globa Que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chakales Quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en one way No estoy hablando bullshit Se la vacíe Correme la clave Que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chakales Quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en one way No estoy hablando bullshit Se la vacíe Después que de la nave me bajé Le salíme en one way Monté la punto 40 Y se la puse en la face Se le esquina un par de police Que vivieron el game Fueron 30 en la cara Fue de impulsión y wey En el onda está el flow Pa esperando a los friends Con la máscara Depende de sus chakales Los chakales son seis Si me mataron otro Crenes le matamos 16 Ayer dio un hot y me llamó Y me dijo Jane Lee que Jess Nos matamos por la plata Nos llamamos la ley Si no canto lo que vivo Yo no me siento bien Cierro los ojos Miro al cielo Y me acuerdo de los friends Sueño ser como Bob Marlin Tu bajo en mi name Correme la clave Que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chakales Quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en one way No estoy hablando bullshit Se la vacíe Correme la clave Que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chakales Quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en one way No estoy hablando bullshit Se la vacíe Traquea si la vaina Ahora mismo está fea Si es un chimpas se marea El cronista que lo noquea Justi sacarle la fea Plomo si se ribetea Si se muere gonorrea Cash, cash Entrándole activo conmigo Ando ready para la misión Con doble proveedor por precaución No me van a tirar No, no, no Si soy el fucking rock a yo yo de los NBA Si hay money de por medio te mueres por ley Activa las metálicas son más de seis Compruebe de timbales pa' ponerle en play Si ando flow KD Tu show ahora me pide de tweet Si me roncas te descargo el fusil Aquí nos matamos por el cash cash, el cash cash Correme la clock que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chacales quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en Huawei No estoy hablando bullshit Se la vacíe Correme la clock que te voy a pasar a buscar lady Estoy con todos los chacales quieren play baby Ya aprendí otro feeling Le salí en Huawei No estoy hablando bullshit Se la vacíe Apaga el Kenke Los tongos están calientes Puro asesino y delincuente Pa' la **** el presidente Que mataron inocente Fui por parquearte con gente Que la cabeza de ellos valen más de veinte Mi pistola no se dispara sola Sus guías le me dan su cola Le doy palo y chocobola Me dan tres millones de dolas Pa' tu guía la buenona Chor también la detona Ellos piensan que voy a banderarme Ellos piensan que por una guía van a tirarme Pero tienen que venir bonito Solo mi R15 necesito Ellos piensan que voy a banderarme Ellos piensan que por una guía van a déjame Pero tienen que venir bonito Tengo los metales Tengo los metales Criado Criado Tengo los metales Tengo los metales A-A-G-E-A-M-A-M Lanta y me bomboclas, tell them You know this shit, we all go shot them We all go end them, we all go bend them Real gangsta desde el funda, estoy con la patrulla, boy Si te cogemos, te llenamos de agujeros Hablan de salsa y no conocen el caldero No importa con la tuya y no Ya me patrulla, no Pal modo rebelde tenemos los punteros Mandamos a chocar el vestido de cartera Dos de diecisiete que son pa' la ratata A la perra le quitamos ya la máscara Puro crimen y homicidio que son cáscara Le tumbamos to'a la lámpara Párame, yo no creo, le dañamos el recreo Si yo soy el baby feo, con los jazzes yo más feo Tienes que aceptar que la música, yo soy tu viejo Habla claro que te cuero y te traqueo Estargo en el techo con la máscara de Jason Cuida bien tu life que esto no es playstation Menor aborrecido, homicidio, imagination De ton hasta la city, todo el mundo play attention Pa' tu respuesta llego el feo Con los chacal yo chacaleo Nunca la guerra yo me dejo Chamaquito pa' mi tú eres un pendejo No le hagas caso al hombre azul porque ella yo mata a su viejo Tú eres una rata, tú no eres un chata Palas de hacka, estoy con los datas Cuando te cojas los menores te van a poner bailar bachata Tengo la lírica y el flow que a ti te muerta Real gunstar desenfunda, estoy con la patrulla boy Si te cogemos, te llenamos de agujeros Hablan de salsa y no conocen el caldero Importa con la tuya y no, llame patrulla, no Pal modo reverde tenemos los punteros Manamo' a chocar el vestido de cartera Varios proveedores controlando todos los sectores Respect pa' lo que hasta que mi plena la detoné Que la bitch de la rata hasta que dos y proveedores Ese pa' que mi nombre no lo mencione Y neta asesino encapucho con la plástica Baby Wally te quito la otra máscara Tú no eres, tú no tienes ni una táctica Flow Avenue tenés que respetar Con tu bosque tú no aguanta un combate Ven pa' mi escuelita que Jason te va de clase Yo voy a enseñarte como esto se hace Con esto no se crece, con esto siempre se nace Siempre se nace You're right no fucking style Mátalo, mátalo Eche pa' el chamaquito que tiene una deficiencia Yo que tú me retiro a conciencia En un momentito te voy a enseñar que no eres competencia Me ronca pa' después fingir demencia Mátalo como adulto sin insultos ya y no pierdas la paciencia Recuerda todo paso en falso tiene consecuencia Fusil de tinta pa'l que ponga resistencia No jodas con el preso te fui con mucha violencia Yo por tu léxico que desfigura En el fucking dream team yo soy la figura Ya ni va a tener que prestar la atención a mi criatura No da ni ánimo de responderle esa basura Te voy a sacar ese chip pa' que salga de dudas Andaba y graba con tus frenes pa' ver si carbura Doscientos remix y videos con tu cara ruda La loca con su locura está buscando ayuda Se desesperó, se desesperó Escuchate a Jason y el culo se te paró Estaba muy rebelde dime quién te aconsejó Se siente sola si tu voz aquí la dejó Es que se desesperó, se desesperó Escuchate a Jason y el culo se te paró Estaba muy rebelde dime quién te aconsejó Se siente sola si tu voz aquí la dejó Te pone a pasar pena en la esta plena caos Quiru, ustedes son entrenamientos los bailo como pa'kir Desde el mundo de la música te toca partir Y el tu rap que me dice Romeo debe morir Papi, el que se nace ese Dios lo humilla De rima tengo prometores y varillas Quiero saber quién tú te sientes Aurelio Casillas O sea por causa o el efecto de toda esa pastilla Cambia el flow o dime que te mande Tengo letras para ti, todo lo que tú andes Tu corrompa mi pupilo que se siente grande Desde que se pinta el pelo como Lisa Hernández Una cuchara de leche en mi palo pa' que se afine Esa garganta comediante te voy a decir godine Y rodando como el gaucho entrenando nuevos botines Un 9 no es un 9 si en la cancha no define Control de multitud como los antimotines Tu misma gente esperando que te extermines Tu careces de este flow viene hablándome de orines Tu no tienes el calibre pa' que te determine La venida del flow quiere guerra bueno ven La gente en pueblo nuevo grita maten al men Voltaje para ti pa' que se meta también No compares al real con el Paris Saint Germain La venida del flow quiere guerra bueno ven La gente en pueblo nuevo grita maten al men Voltaje para ti pa' que se meta también No compares al real con el Paris Saint Germain Se desespero, se desespero Escuchate a Jason y el culo se separo Estaba muy reverde dime quien te aconsejo Se siente sola si tu voz aquí la dejo Es que se desespero, se desespero Escuchate a Jason y el culo se separo Estaba muy reverde dime quien te aconsejo Se siente sola si tu voz aquí la dejo Contra la reverde yo dudo que pierda La voz del cuerpo anda hablando Mierda Tres años en tiradera y ahora no se acuerda Que desde que salí ya nadie te recuerda Contra la reverde yo dudo que pierda La voz del cuerpo anda hablando mierda Tres años en tiradera y ahora no se acuerda Que desde que salí ya nadie te recuerda La gallina el ghetto tu sabes que es lo que es Quiero matar un Big O' Reef pa' todos los frenes Tu sabes como ah Dame Falco el 9 area Ah Chonta Steyer el Dao Que dice el Devil loco ah Julies Que dice el Taker Ha Bad Bunny baby Ha You already know Steyer Que dice el Ba Todo el Tom y la City Ha Que dice el Benny You already know Steyer You already know Steyer Y que la voz del ghetto La gallina del ghetto You already know Steyer Quiero que después que escuche esta plena Ya no te voy a tirar más baby Después que escucho esta plena Tú no voy más plena pa' ti Tu tienes que respetar 2020 Flow Avenue Que dice el Moisés Saron You already know Steyer baby Dana I love you Krasuri Danai Daniela You already know Steyer Mi blog el Chonta Juan Mata El B-Fight Que lo que es los chin Arielín Te lo frena la séptima El chulo Desde el lobby El silencio tiene poder La alta sobre el dinero Dx Los Astro Yu El Troas Todos los salvajes Fue la onda Todos los niñes Narnia Jasparro Rame el Falco El Nueve Harry Jeje El Taker Brrr Jeje O la automática El Taker El Taker El Taker El Taker El Taker El Taker La Calle Me Llama Un Par de Semana Un Poco de Mese Ya yo llevo dentro de la cana El día que yo salga Voy a buscar el Dela Pregúntala Aguantala Cuando suma la semana Just anyway El proverbiano siempre cargo Si me matan today Te mueres tomorrow Mis mercenarios Todos se bajan del carro Con los tambores Oyeron los disparos Perdóname viejita Por todo lo que hice Desde eso le escucho La voz de Berenice Que me da fuerza En todos mis momentos grises Flow Avenue se me escucha En todos los países Que se prendan el light A goma en Jamaica Dándome el flow cruel Que toda la guía le baila Pregúntale a Prato Así es mi life yo me protege Cuando salgo Y me cuidan todos los rifles Que yo cargo Quieren matarme Porque saben lo que valgo Pussy face Déjeme decirle algo Aunque no quieran En el ghetto Escuchar a mi voz Escuchar a mi voz Ojo sea pues anyway Espero no me pidas parlay Una nueve dirigida Con los datos de tu face En one way Al way Le metimos 26 Si no me mataste muerto More el pussy for late Again Con la repetidora Y el tambor de 100 Por pussy de boscó Le metimos en men Fuck them No thanks Pa' perder en el baby Repásame el carito Y más atrás el tren Te mato aquel Cuida tu espalda Que ni un santo te reguarda Por mi madre que te vas a morir Se choca de frente Y no de espalda Y cuando los disparos salgan Aquí está el baby Que te va de aquí La vida solo es una No me pidas refill Te mato Y soy leyenda Como en un video Tengo carito en revuerza Que no son hot wheel Te voy a matar No creo en vida real Mátalo Jason Le dio kill al man Le dio kill al man El peruano lo estalla Mueca hasta ayer lo ametralla Si quieren guerra digan Si quieren guerra digan Quienes son Quienes son Quienes son Pa' mandarle a lo Quienes son Pa' mandarle a lo Quienes son Pa' mandarle a lo Penas duran bien volados Se matan a lo interno Busca a dios Antes que salga pa' piquetona Eterno Aborrecidos salimos Y de crimen subieron las tazas Pelinos que te casan En la puerta de tu casa Fórense confundidos Investigando lo que pasa Yo tomándome un vestido Con tu perra multiplaza Hizo falta el correctivo A todo aquel que busca el lío Los niños de barriada No bajan pa'l caserío Roncan y son fríos Y ahora más me río Ustedes no merecen Que muestren mi poderío Hallaron una fosa calia Un cadáver podrío Y el otro ya mocado Y que él estaba confundido Un par en matrimonio Y otro no reconocido Pero al final de cuentas Todos son hijos míos Que se prendan los light Como en Jamaica Tenemos el flow Que toda la guía le baila Pregúntale a Prato Así es mi life Yo me protege cuando salgo Y me cuidan todos los rifles Que yo cargo Quieren matarme Porque saben lo que valgo Pussy face Déjame decirle algo Aunque no quieran En el gueto Escuchara mi voz Escuchara mi voz Gracias a ti A todos mis deseos Se cumplieron Los que nunca creyeron Se chingaron parcero Protestar en el lobby Haciendo mucho dinero Jujeres que me aman Por la fama Por el monito Y es por eso Que yo retojo mi pitolo Si la envidia se pasea Yo le doy el don Un asesino Que te matan No sienten amor El lema está escrito Si no hay plata Hay terror Tú está siempre coqueteándome Mientras me fumo un fila Y yo me la folle Te cuento el secreto Pa' que tú lo sepas Daddy Juro asesino Te salimos en el perro El muchacho El muchacho que la desvía Fue su rebeldía Ese día entendió Disparó en su anatomía Pero la desvía Y su día llegó El gueto está de terror De crimen y decapitación Le mando un vigo al menor Define Love El gueto está de terror De crimen y decapitación Le mando un vigo al menor Define Love Que se aprendan los light Como en Jamaica Tenemos el flow Proal que todas las diales bailan Estoy con los petardos Hacia mi light Yo me protege cuando salgo Y me cuidan todos los rifles que yo cargo Quieren matarme porque saben lo que valgo Pussy fade Déjenme decirles algo Aunque no quieran En el vento escucharán mi voz Escucharán mi voz Escucharán mi voz That's the lobby El mismo fucking Janey en the mic AKA Atentamente las caras del lobby Ah Hey, cerrájame Falcor Nueve Aria El Shaba Fakir Ali Why you take it, baby Los niños en Narnia Elieta El Salvaje Estamos activos Andamos deportivos Y luego como el Maserati Pregúntale a tata Si todos somos free Poco El mismo Janey en the mic El hijo de puta reímen loco Ustedes van a entenderlo Joe Prado El Filipino John Wick Dior El tío Ril Dindo Revelation Joe Prado Te hace loco, baby Poco Y Ambrose Y Ambrose Dicardo El Baby El Mayo Ledesmo Magusito Es lo que dice Kingo Sangre Chanel Fuck up Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Y no lo dejes vivo, no? No! No! Chicos E. Mátalo, 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 quás Y. C. El Chava, de la Yaini, de la Avenida del Flow, 2020. El gueto pide, el crimen, la guía, el y los guianza. Desde el town hasta la city por la tanda. Y como el Yaini no creo que otro haiga. Si tengo todo el flow, mis enemigos están los vainas. Y con los chacales, todas las globes que me las traigan. Rega music, bien sweet como el Jamaica. En una bitch que me reza y me resguarda. Y cuando canto, todo el público me danza. Quieren dame el down, pero ya yo me compré mi down. Ya le conecta el proveedor, explosivas son 32. Yeah, si se cayó. El ángel de la muerte le pasó y lo remató. Fue de todo aquel que se viró. Esto es lealtad, lealtad, oh no. Yeah, matalo Jason. Con la automática le falta práctica. 433 pa'l ataque con mi táctica. Tengo una perrita, cámara que bien simpática. Rueda en la cartera con su Ruger problemática. No tengo muchos frenes, ¿enemigos quiénes? La sociedad te identifica por lo que tú tienes. Tu puta con la boca abierta cuando el Jay se viene. Y quienes dan su lealtad por un par de cienes. Trae lanza, llama que le prendimos el rancho. No tanga este nivel gay ni quitarle el gancho. Ustedes son mis pupilos y ya me marco el tancho. Por celas, corre, baila el imbécil como Sancho. La glopeta tengo movie, bala y acción. Esperando el go, nada más que el baby aprieta el botón. Pa' que viva la movie, esto no es televisión. Soldado de infantería, nosotros contra un millón. Brrr. Tratando explosiva pa' las caras de ese pussy. Ya me puse chucky, si te viraste chuchi. Te voy a llenar de sangre to' tu suéter gucci. Mari, Pepa y Tussi, sin hablar tantas buchi. Estoy entrofecido con la glopeta en la vía. No te rías, brr, brr. Te voy a salir en el Kia. El ángel de la muerte se pasea. Todos los días ando de cacería, aunque me estés buscando la silla. Si no te guíes la calle anda fea. Agarran a cualquier menor, le ponen un sencillo y te chontean. Sube y baja la marea, matando gonorrea. Porque en estos tiempos papi ya nadie se dea. Te salen a quemaparro, se te bajan del carro. Puros menores apurados, arrancate el alma. Y haría de bala, y haría de bala. El que te pide el crimen, la gala y los gianza. Desde el town hasta la city por la tanda. Ti como el Jaini no creo a cuatro ideas. Si tengo to' el flow mis enemigos están en vaina. Ti con los chacales, to' las cloques me las traigan. De the music bien sweet como el home I can. Tengo una bitch que me reza y me resguardan. Y cuando cambie el público me traiga. Pero el sentimiento es ralegro, persona falsa. Me dice Jaini. 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 Timois. Jaini. Andamos por la tarde. Aw, de ahí antes. My pa... Jaini es un cuento baby. Ey, vacío es sin temor. Pow. No es lo mismo tener sexo. Aquello te haga el amor, por eso me quité el condón. Le gusta, estar atrapa, la vuelta y movimiento ese colón. Ay, enfermamos el booty,arense. Y de primero que te prefiere encima, dale fóyame hasta matame siempre del clima. Yo bien bato y sin vicina Tú buscas mi miembro y yo dando lenguaje No hay otra como tú que extraña en el planeta Tú eres mi niña que mi vida la completa Yo te quiero, te amo y quiero que lo sepas Porque si es cuero meto una cana completa He llegado a mi tierra natal Me bajé en el aeropuerto y ayerga Panamá Las calles empiezo a caminar Veo a una linda chica besándose con su voz A la mente me vino un águial Que la conocí en el ton y que la amo de verdad Su nombre no puedo mencionar Esa niña es bonita y se la quiero dedicar Yo extraño a esa girl Yo sé que ya no me puede olvidar Porque yo soy, yo soy su chaca Que en la cama se lo hace criminal Yo extraño a esa girl Yo sé que ya no me puede olvidar Porque yo soy, yo soy su chaca Porque en la cama se la hago criminal Quiero tenerte aquí, para mi siempre for you Soy gris y su bro, así le digo a lo que eres tú Cuando dices besame y someteme Ven, tojame y te toca, yeah Que tiene su fullo y yo la estoy follando Y me llama, dale contesta al cel Después que me lo mames no es drama Chiquita, fatidiosa que es tu trama Pegándole mentiras cuando dices que lo amas Que rico se venía Si me dos locos de eso le perdiste en el sexo Tu beso con lo mío me hace ver el universo Esa yo chito prestado, me tiene guiado Rodando por el mundo y la bebé no está a mi lado Así como me extraña aquí en Dios que no te extraño Si te quiero aquí a mi lado yo sé que no me olvido Tuve que salir de Panamá pa' Puerto Rico En Valle Amor le hicimos rico Tuve que caerle en Cartagena La hice mía siendo ajena Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Yo soy su chacal, el que la toma se lo hace criminal You already know time Yo extraño a salar, me tiembro por la noche y sus ideas las comparte Yo soy su chacal, no soy el alfa pero tengo los aparatos Te das retazos de momentos que viviste en plenitud Y que tus ojos por mí brillan más entre la multitud Diven, pal de Linares no me afecta la altitud Con un besito tuyo a mí me cambia la actitud Es que si tú te vas no funciona Y ni me dices que te pasa, reacciona Piensa bien, tu decisión reflexiona Por ti me pongo hasta un suéter del Barcelona Hoy que recorro el mundo, voy hasta España y Cuba Y en un crucero disfrutamos las calles de Aruba Un Ferrari bonito solo pa' que tú subas Vas a sentir como un niño con tus besos de uva Tú defines lo lindo Por ti yo lucho y no me rindo Él nunca te va a dar todo el amor que yo te brindo Enamorado de ese cabello y tu sonrisa Aunque yo tenga el mismo nombre, yo no canto como Bieber Tú mi Selena Gomez, yo tu Justin Bieber Con fanatismo mami, tú eres mi believer Y te paso a recoger en la bici de Carlos Bieber Una sola ruta, yo no soy ferrocarril Roy sin Pox, mono, te cambio por el drill En esta hora vengo siendo el albañil Si tú eres de Puerto Llano, por ti viajo hasta Madrid Y como Rocher, el bombón que a mí me encantará Y esos besos de uva que a mí no me empalagan Estoy flipando desde Panamá hasta Málaga Y 40 fotos tuyas tengo y no son de la cámara Intelectual me tiene hablando con las S Voy por tu acuario con los peces Mi corazón te pertenece Y dile, Jaini, cuando quiera que la bese Yo extraño esa guía Yo sé que ella no me puede olvidar Porque yo soy Yo soy su chacal El que en la cama se lo hace criminal You already know time Yo extraño esa guía Me tiembra por la noche y sus ideas las comparto y yo Yo soy su chacal No soy el alfa, pero tengo los aparatos y Como un detective que no cumplió su misión Como un albañil que su voz no terminó Como un inocente que en la cárcel pagó Esta plena es dedicada para ti, mi amor Y por si acaso vuelves, te espero en mi mansión Con los brazos abiertos, te subo al elevador Para darte tanto amor Y llegar hasta Puerto Llano pa' escribirte otra canción La Avenida del Flow Yo voy a ir Yo voy a ir Vete a esa bebecita Andan buscando amor Besito Este es el remix Besos de uva Mátalo, mátalo, mátalo Bernice Miguelito VIP Yo Rey Nostal, le pego un timbrazo a Prado Y le di a Prado Arregla tu pasaporte Vámonos pa' España Hay un pueblo Que se llama Puerto Llano Allá está La Chayo De Raquel La Llorona ¿Qué dice Marta? Toda España I love you, baby You already know it's time ¿Qué dice Lusky? J.M. ¿Qué dice D.M.O.I.? La vida no es un cuento, baby Prado Mátalo, Jason Andanamo' por la T.M.O.I. ¿Qué dice el Farris? You already know it's time Flow Avenue en la chanting, baby El rey de la buena vibra Prado Yo already know it's time, baby El mismo J.M.O.I. Con el Jason Andanamo' Mátalo, 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 mátalo Yo, David Vice La avenida del Flow Vamos a quedar con todo Flow Avenue, baby Ligo es puta rey Silencio tiene poder Cierra la puerta Quiero estar contigo Cuando sientas frío Yo seré tu abrigo Si yo soy tu crazy Tú mi destino Yo sé que con él Tú no eres feliz Si es que más tarde Viene tu marido Se pone celoso Si te ve conmigo Que no hay evidencia Menos testigo Que oiga rumor Y no viva la flick Prendo un incenso Y un feeling de uva Y así me traslado Cuando te desnudas Si tú eres mi baby Yo soy tu cura Sin interrupciones Viajamos a la luna Si es que como tú No existe ninguna Cuando tú te vienes Me entra la locura No quiero soltarte Que sabrosura Comienzo a besarte Eres mi ternura El marido la llama a su phone Yo dándole duro Escuchando un plenón El pose cuatro La tengo en el sillón Mami, súbele el volumen A mi canción Sé que me estuviste extrañando Por eso que te estoy cantando Subieron rumores Bebe, hay que olvidarlo Esta noche No estamos saciando Cierra la puerta Quiero estar contigo Cuando sientas frío Yo seré tu abrigo Si yo soy tu crazy Tú mi destino Yo sé que con él Tú no eres feliz Él no es ni un chata No es ni un enemigo Si ni se da cuenta Cuando tú y yo tamo culiando Una porno grabando Yeah Tú y yo chingamos como Rabbids Kelly Jenner llegó To' Scott Travis Strobo from Miami Cannabis Un tiki taka como Iniesta y Chavis 24 hours Quemando tú y yo media libre Sour Como que vos tengo el power Te muerdo ese culo Como Maytai song Y no tower No te has seteado con click Click In the club como Fifty En pastillas Te has me un strip Dish Tu puto inmortal como Trippi Tu puto astro con flow ha venido Tú y yo conectamos Si no con bluetooth y leyes Ni que por to' la gloss Se activaron los palestinos Y todo tan brand new Tiene novia que nunca lo niega Que la juega cuando tan despega Le echen el ojo casi queda ciega Y me lleva al súper aunque está en la mega Me pregunto qué pasa colega Con un chicle no te le despegas Tomo un bate y llegamo' a la vega El culo y la teta como Sheila Ortega Te desnudas y yo quedo frío Si te toco me das calofrío Por tu chucha me meto en un lío Y me tiro abajo así como el pío Ese novio tuyo vive en Río Le salimos en Colón con su tío Por el cretino le hice el envío De cuatro menores que son de los míos Tú me tienes señorita Tu culo me excita Que eso se repita Sal Prita por el celular Alquila cuando tú sales que quieres culiar Te ganaste la entrevista Porta de revistas de estante y social Y yo quiero que tú te desvistas Vas a ser la artista de un gran bacana Cierra la puerta quiero estar contigo Cuando sientas frío Yo seré tu abrigo Si yo soy tu crazy Tú mi destino Yo sé que con él tú no eres feliz Sé que más tarde viene tu marido Se pone celoso si te ves conmigo Que no hay evidencia Menos testigos Que oiga rumor y no viva la fli Yeah Yo baby no stay baby Mátalo, 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 mátalo Mami Avenida del flow Tú sabes corazón Take out pa' esa bebecita Yeah, yeah, yeah Una nota romántica El corazón Yo baby no fucking stay baby Ey, Yanny El Weed Jack Daniel Juan de los Jason Cláeme, Falca, el 9 aria Flow, man Niggas young Vamos acá con todo El verde Al Capone El igua puta rey, man Tú sabes todo Silencio tiene poder David Weiss Yeah K-Zan Díaz Astrio B-N-T-H Voice in the Voice in the fucking Rhythm This is a melody Yeah Yeah Yo running no fucking stay El mismo Janny con el fucking Jason en la main, niggas Yo really know baby Brrrr Mátalo Jaysson, loco R-R-R-R-T-R-T-R Prendas frente al reten, hablas claro y te apagas la luz Si no te gustó mi flow, pa' la pinga que chucha eres tú Cuando Jani se monta el crimen Cuando Jason se monta el crimen Si no aguantan el game Quieren que radigan quién No pueden pararme, no Si siempre por todas las gloves Pa' callar mi voz Tienen que darme el son Si no aguantan el game Quieren que radigan quién No pueden pararme, no Si siempre por todas las gloves Pa' callar mi voz Tienen que darme el son Tengo renta donde está, no envidio a nadie Voy a hacer que tus frenes te lloren, te vamos a matar Voy a secuestrar con la UCI Los chatas te van a meter hoy, te mueres por ley So my dick, tiro en el pecho, te pongo a torsella Compré un par de gloves, la tengo pa' ti Chamaca, tú vas al walk, pussy Tengo una jaca que cuando te apunta la cara Yo dudo que voy a fallar, explícame bien Te mueres también, igual que tu fren Me dicen ya y ni ven deprisa Falco a los borros con la tiza El taker la cara le pisa Pa' John J de esos manes da risa Yo soy el fucking Chacal Troni pa' la mente, todos tus frenes están en ti No hables de guerra, si es el ángel de la muerte Acabo con todos los 20 No puede formar que me reten 24-7 estoy con mi weapon Pa' meterse en el toque mi respete Todos sabemos que tú eres un soquete Siempre nos fiendes, reten Hablas claro y te apagas la luz Si no te gustó mi flow Pa' la pinga quien chucho eres tú Cuando Jenny se monta al crimen Cuando Jason se monta al crimen Cuando Jason se monta al crimen Si no aguantan el game Quieren guerra digan quién No pueden pararme, no Si siempre es por todas las globes Pa' callar mi voz Tienen que dame el fuck Si no aguantan el game Quieren guerra digan quién No pueden pararme, no Si siempre es por todas las globes Pa' callar mi voz Tienen que dame el fuck Balas explosivas, inflar rojo Y la teta bonita le puse a mi Glock Pa' el estúpido, hasta aquí hay muchos vueltas Es la reencarnación de Tupac De verdad para en Merfica y uno cagao Y el otro en la red de Andorstack No ruedes con inválidos Que ya bajaron 14 fusiles de Iraq Puro asesino en mi team Imbécil de matarme en tu wing Cuida tu frase que si te equivocas No te va a salvar ni Putin Tu sangre me la toma en un vaso Al oxizo pícame en pedazos Ven agarra la cadena de Andromeda Estúpido aquí ta' Pegaso Menores con respetidoras Rencor en el alma de noche Salen a casa Paralizó el restén Cuídate bien Las tetas de cien La Faceven rompe para brisa Me fumo un habano Mirando los huevos en tu cara Muerto de la risa Desapareció Nunca hubo misa Una Globe 27 de Suiza Que la llamo la borra sonrisa Analista que siempre llego sin aviso Si hueputa la muerte no avisa El régimen Confirma yo soy un nuevo espécimen To'a tus putas me llaman Y me piden Que le tire el flow hat como Géminen Ayer Lucifer me llamó y me dijo Las balas pa'l aire nos matan Treinta en la cara cerca a ti dispara Segura por si se levanta Hay frases caóticas No ando en comedia ni en cómica Esa que tú cantas Si quiero te mando una vista Lo chupo y después te corta la garganta Montado en el Ferrari Venimo agresivo Glope en la cintura En el paquio efectivo Que todos mis demonios Siempre están activos Están pa' matarte sin ningún motivo Las letras que tengo Es producto nocivo A tus putas la chingo con preservativo Son randans de tiro Andes no juegues vivo Son randans de tiro El Terry monta la varilla La CZ por si se encaquilla Tengo el mambo en la letra El tiempo y control Con el parco y no a la pastilla Una arruga al platea como brilla Te sentí con una la pastilla Te quedaste aunque viva En barriada privada Te mueres contra tu cuarenta Te prendo frente a reten Hablas claro y te apagas la luz Si no te gustó mi flow Pa' las pingas que chuchas eres tú Cuando Jenny se monta el crimen Cuando Jason se monta el crimen Los unos aguantan el game Quieren guerra digan quién No pueden parar menú Si siempre es por todas las globes Pa' callar mi voz Tienen que dame el Puso y no aguantan el game Quieren guerra digan quién No pueden parar menú Si siempre es por todas las globes Pa' callar mi voz Tienen que dame el Rafita Te dice Define Love loco You're ready no stay baby Ramel fue al cabo del Nueve Aria Puro crimen y asesinato You're ready no stay No canta lo que tú no vives Canta lo que tú vives Y tú me hablas que tú eres un artista You're ready no fuck this time baby Ven como tú quieras Aquí nadie está creyendo en hombre Y que bla 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 y bla 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 Un poquito más y tú quedas siendo un mongolito You're ready no fuck this time loco Y al otro mamón, no ponga que, maricón Yo really no fuck his time, loco Hablando con Perú, marca Tachuela, enemigo público Malverde, Al Capone, Mueca, El Bosch, Yadani Yo really no fuck his time, loco Deja de estar regando a los manes que tú eres un maleante, loco Puro asesino, y tú no eres un maleante en ningún lado Mueve arias, fucking bitch, Rasta bitch Hablando con el lobe Hablando de demencia, y que tú eres un demente Y dame a un policía, se mete un tiro en el pie Y dale a perder, lo robo a la piedra Y en los callejones, yo really no fuck his time Marca la alferra, el lice, la liebre El bebé de Sinaloa, el niño que murió en la montaña, amor Yo really no fuck his time, que dice el loco doquier Yo really no baby, que dice Miguel de Loquilla Todos los perros del Wesco, arre con la que barre Yo really no fuck his time, niggi Mejor que tú digas no falles Porque el mario que está me trae You already know Stain Ven bonito Aquí no estamos creyendo en nadie En lo corto y falta la melodía que nosotros tenemos You already know fucking Stain baby Chamaco de la pinga Mimo fucking Jaini Send out my nigga Tú no puedes loco Tú no puedes No inventes Motherfucking nigga Bitch Cachazo en la va Yo lo sé Yo lo sé Que así como lo extraño Yo también sé que me extraña usted Usted Dejemos el orgullo Y olvidemos lo que pasó ayer Ayer Recuerda que también tú me fallaste Y yo te perdoné Te perdoné Estoy pa' ti Shorty Te escondé el sentimiento Fui al primer Hasta que te fleche Fleche Bien asustadita y mojadita Te lo muestraste Traste Recuerda que tú también me fallaste Y yo te perdoné Ay, perdoné Hey, perdoné No hay music baby Y sé que fueron los fallos Tu partida dolió Pero lo calló Baby Era mía pero ya no Te extraño Hey Tú me hiciste brujería ¿O qué? Yo lo sé Yo lo sé Y así como lo extraño Yo también sé que me extraña usted Usted Dejemos el orgullo Y olvidemos lo que pasó ayer Recuerda que también tú me fallaste Y yo te perdoné Te perdoné Y te da por acordarte de mí Son de esas noches que me llamas pa' tocarte Explícito me pongo contigo Si hoy quiero darte una sadica enferma En tu cara mi esperma Y follarte en todas partes No juego baloncesto Pero si la penetro Él no te hace venir Y te vienes con el maestro Yo te parto descalzo Soy él buscando Jordan retro Y en el trayecto del proyecto Me gané tu afecto Engranaje perfecto Cuando a su culo entro Extasio me concentro Aquí tú eres el centro Te tengo sobre el cielo Pero ya no son tres metros Detona como la presentadora de Telemé Una mía califa y no soy Jacob Te hace la loca ese culo me pone terco Bien cariñosos entusiasmo si no hay perco Niña se moja solita cuando me acerco Y me dice que es de una dosis alta Pa' ponerse grosera Tu figura resalta si estás en mi cama en cuero Entre gemidos grita que no me venga afuera Tú no puedes ser mujer mía por tu bola afuera Yo lo sé, yo lo sé Que así como la extraño yo también sé que me extraña a usted Usted Dejemos el orgullo y olvidemos lo que pasó ayer Ayer Recuerda que también tú me fallaste y yo te perdoné Te perdoné Te extraña como el J ni te la pone Ni tu marido se puede interponer Porque él no sospecha que yo te follé Lo hacíamos desde menor Mami cuando tú quieras aquí estoy Por ti había llegado hasta la clope Que tú me engañabas yo lo maquiné Por eso es que también me mostro cie Ya La H es muda pero no invisible Baby Quiero que Entiendas Ya Que vives en mis pensamientos y sabes que no es fácil olvidar Márcame a mi phone cuando el avión aterriza en Panamá Que vuelco en los petardos en los petardos marcas y te paso a buscar Te traigo pa' mi ghetto Yo quisiera que todos esos momentos tengan pulos Cuando te tenía en pose meneando ese culo Yo fui la luz en medio de tu oscuridad Yo creo que me merezco otra oportunidad No existo otra negra que me ame como tú Por siempre te amaré, pregúntale a Chacur Me enseñaste a amar pero no olvidarte Ahora es mi bunca yo suelo traumarme La H es muda pero no invisible Baby Quiero que Dedica la xixi Yeah Team baby Ok Más fuerte cuando nos teníamos Ni pa' pagar la renta conseguíamos Resensando estando papeles con ajate con este querer en la vida Yo rey no fuck it's time baby Puro asesino YB YB Tengo mejor que se quite Tengo el floja como al bancan que se repite Tu misma y al mi plena siempre la repiten Si me maquinas lo Chacar se pone triste Everything alright Siempre por todas las naves Me monté y me bajó del carro le vi la cara al buey Métele 32 que lo llore su wey Menos remátalo no le dé embrié al buey Ya lo localizamos Ya me bajé del carro La P90 apuntando a su cara lo explotamos Después de su guía nos follamos Los kilos subimos pa'l norte y siempre celebramos Oh Te la traquee al buey No quiere play el buey Siempre en el ghetto pongo el respeto por la y Si me respete siento un tiro de la 45 El rey del ghetto fue el DJ como el no hay Yo rey no stay con Jordan y con Pippen En el pie con pura balance a las grises Big Easeo me pregunta como lo hice Gracias a Dios el tema flojo suena horrible 5-5-0-7 nunca cambiamos ese código Cretino no te atrevo a jode con el hijo pródigo Vengo a darle catedra a todo ese poco es cómico Con el cianuro poniendo el ambiente tóxico La fuerza rota y como creen en manes Enfermo desesperado buscando quien te sane En victoria si yo va multiplico los panes Y si subo el que yo dudo que ustedes me ganen El mejor libra por libra como Floyd Guarda pa' mañana porque el hambre solamente no es pa' hoy Ángeles y demonios que salen pa' donde yo voy Silencio tiene poder no viva paranoia Suave que antes de ser tu mujer era mi novia Acuérdate unos te quieren y algunos te odian Dominando ya los boss y eso le causa fobia Si se muera en la raya código de mi guerrero Tengo capacidad aunque me llamen prisionero Que partan adelante si las damas van primero Perú dile fuck ir que el Ferrari tiene los cueros Se prolifero una letal pandemia Menores en chamucao salen de la academia Hambriento a debutar porque el tiempo apremia Estoy en todos los rincones como una epidemia Es que se prolifero otra letal pandemia Menores en chamucao salen de la academia Tan hambriento a debutar porque el tiempo apremia Estoy en todos los rincones como una epidemia Epidemia Si nadie sabe lo que yo viví Temprano con la glock en mano pa' sobrevivir De las caídas y errores, golpes que me di Así fue mi life y es como yo aprendí Detonaciones y decapitaciones Se escuchan rumores que ya una madre llora Resistencia decían los menores Y bien duro el postizo, súbele la gorra Traquetos sonriento, gatealo en el techo Cuereado si no colabora Analizo, caca y veo, le llego como yo quiero Explotalo cuando se hace la hora Después de la tormenta siempre llega la calma Con ganas, fuerza, empeño y valor decían mamá Bonito y en silencio salimos de la mala Cotan na' más pa' ver como le formo un drama A mí me dicen que me cuente mucho de la gente que no me quiere beber Que no parque ni trance con bono esfuerzo Que se vende por los billetes de cien En la vereda donde varias velas vivo que nadie sabe quién es quién Y yo sigo subiendo que hasta cabrón son No digan cuánto son ustedes, pussy deck Me acuerdo cuando no teníamos Ni pa' pagar la renta conseguíamos Gracias a Dios tengo papeles con el chavo y con el taker en el blindado Me acuerdo cuando no teníamos Ni pa' pagar la renta conseguíamos Gracias a Dios tengo papeles con el lato y con el taker en el blindado Yo rey no fucking stand baby YB 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 Ponte bonita y ven por la mañana Siempre discutimos pero arreglamos Largamos ese, estoy maquinando Que otro tipo es que la llame Si tú estás puesta pa' mí Yo estoy puesta pa' ti Siempre quiero repetir Tú eres mi reina, mi queen Pregúntaselo a Yonki Por enfren, la conocí la primera vez que la vi Ahora ya bajan la marca, no se aleja de mí You already know, it's night El mismo Jeynes en the world Ella me dice al oído, papi dale lento Yo se lo hago sweet y me vengo adentro Cuando se lo hago sweet que se está viniendo Cambio de posición si me estoy corriendo Y ya termino El gusto de mi celda llegó La visita ya culminó Me lo mama y me le pego bien rápido My lady Estoy preso, long time pensando Estoy en la avenida esperando por ti I love you, sabes que estamos baby Nunca en la visita falta Jeynes I love you, sabes que estamos baby Te amo mi cáncer, tú eres también I love you, sabes que estamos baby I love you, I'm sorry El mismo Jeynes en the mind El mismo Jeynes en the mind El mismo Jeynes en the mind Yo mami, no sé que te extraño, no sé que No me cambia por nadie Y por eso ya estoy pensando en ti I love you, sabes que estamos baby Sexy baby Sexy baby I love you, baby I love you, baby Milly Ey, Milly D El Jeynes en the mind El Jeynes en the mind El Jeynes en the mind Yo mami, Milly D La visita ya se acabó Cuando venga te traigo tu súper, tu reloj Te lo toco pa' que sientas que te extrañe amor Y ahí ni te prometo que pronto nos veremos Este es más que vino a la postual Ponte bonita Ponte tu loja, es tan feo Sabes cuál es el color que me gusta El rock Y yo got it now Yo estoy pato pa' ti Mátalo a Jason Ya aprendí dos, tres, Philly Cuatro, tres, tres, mátalo, Jason, Dior, Killy Vengan como quieran, mis chacales están ready Desde el lobby haciendo el money, controlando a todas las bichis Nigga, Jason Pussy mi enemigo Escuchen bien todo lo que yo les digo Tienen que matarme porque yo no me retiro Flow Avenue a tú ya le quito ese hilo Ese hilo conmigo se vino Le gusta follar con puro asesino Ya está canto lo que yo vivo Yo siempre estoy activo De rodillas ante Dios no creo en chango Esto no es play, no es película de Rambo Por eso el real day siempre porto con la tambora Y los que no apoyaron yo le digo fuck you Mi vieja me dice, hijo, tú no te enamores Tampoco en la calle no rompa los corazones Falcao me dio ya y ni siempre porta las tensiones Porque hay bucañales que en la calle hacen cama En Instagram pura indirecta y digo offy Amenazando y todas sus putas quieren fuck me El carrito sin matrícula ya va por ti El ángel de la muerte ya preguntó por ti Yo aprendí dos, tres, Philly Cuatro, tres, tres, mátalo, Jason dio el killing Vengan como quieran, mis chacales están ready Desde el lobby haciendo el money, controlando todas las bitches Nigga, to' son pussy mi enemigo Escuchen bien todo lo que yo les digo Tienen que matarme porque yo no me retiro Low Avenue a Dugia le quito ese hilo Ese hilo conmigo se vino Le gusta follar con puro asesino Ya está canto lo que yo vivo Yo siempre estoy activo Aburrieron al hijo de puta No saben lo que hicieron No saben la magnitud del lío en el que se metieron Cantando estupideces, diques pistolas y santeros Y cuando hay que montarse tú no vas ni de pasajeros Se llenaron de envidia, no tienen nada que hacer Yo sé que muchos de ustedes quisieran verme caer Inténtenlo de nuevo, pussy, que nos van a poder Estoy con los demonios que no están copiando ni a Lucifer Los dueños de esta mierda, si nunca estamos en Lazy Se pasan de la línea, le rociamos el spray Te salimos de tu casa, ya no estamos en One Way Esto no es una movie, si no te sientes Scarface Escuchen bien niños lo que yo les digo Dejen de hacer fuerza porque no pueden conmigo Muerte pa'l amigo que ese amigo es mi enemigo También al testigo Tu perra se vino Le gusta follar con puro asesino Siempre viste Prada, Guche o Valentino También le mete el Kino Yeeeeh Jejeje El hijo de puta rey, meh Mátalo, 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 mátalo El Yaine Desde el lobby Chava Jeje No me queda con to' El hijo de puta rey, meh El silencio tiene poder Shhh El tesoro el dinero El Paris El Weera Malverde al Capone Remmel fue el Cargo de Aria Coal anda con el drink Dior El Isen El Filipino 5.7 se huele la muerte Jejeje El Fuera Brr Lema que reloj, pa' que sepa' que hora' Es calentura, bestida de drama Moral, dinero y solo acceso Cuando te pienso, a veces siento que te quiero pero miento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me juro que sí, pero lo siento A veces siento que no siento, pero siento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me toca mentir Le gusta como yo la trato, cuando en pose la maltrato Se la saco toda si ella es mía El marido la está llamando mientras me la estoy follando Sabe que yo soy su pesadilla No le respondía cuando se venía Siempre me la chingo y te comprometía Tengo la pipa en caleta por si el imbécil la maltrata Yo lo exploto por la madre mía Hay veces que ella me llama, dice que se siente sola Y se encuentra muy triste El que tiene tienda que la atiende Y si no la atiende, bueno compa, perdiste Nunca la entendiste Pensaste que era un chiste Ahora la tengo aquí en mi cama Por todas las cagadas que hiciste Baila pa' mí Mami, baila pa' mí Si tú te pones pa' mí Yo me pongo pa' ti Me gusta verte en todas las poses Cuando fumo, mami, como tose Te paso a recoger a las doce Pero lo siento A veces siento que no siento, pero siento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me toca mentir Cuando te pienso A veces siento que te quiero, pero miento Pero las ganas de chingarte y de tanto pensar en ti A veces me juro que sí Tú eres mi emo Yo tu chapo paseando por Culiacán Incomprendido de esos que mueren firme y nunca se van Ay, yeah La nena resalta el Instagram Y desde el minuto uno yo me convertí en tu fan Entre sus piernas me pierde Mirada de placer y los labios se muerde Por eso que chinga y gasta con los verdes Beligosa por la pasta que tiene mal verde De allí venchiza el gabán con los zapatos y el gorro Diba en mi granja Follamos mientras prendemos otro porro Riego mi leche en su teta Me vengo, me quito el forro Se pone berra conmigo porque yo soy su cachorro Bonita no me destaca Lleva corona pero no es un six pack Me la lleva galope y en el trote quedo flat Penetrando tu defensa pa' donquiate como Shaq Shaq Le marca el reloj pa' que sepa ¿A qué hora es? Nadie sabe que a veces te pienso Y aunque tú no lo ves Es por momentos Que imagino que me mientes si te miento Habilidades pa' el engaño La adquiriste con los años, baby Tremendo talento ¿Qué les importa si me amo y no te amo? Me corté lo más una noche de travesuda Soy quien te quiere coronar Vamos pa' el cuarto ya pa' quitarnos la gana ya Esa sola medida, prestadita, qué lisura Pero no me puede enamorar Hasta tiene chupachú, es una loca en la cama Pero no me puede enamorar y está buena La nena, la nena, te mata el alma y la envenena Me quiere adaptar su sistema Tú dime cuál es el problema y no, no Hasta está la medida, prestadita, qué lisura Pero no me puede enamorar Pero no me puede enamorar No me puede enamorar Es calentura, vestida de trauma Amor al dinero y solo acepta Lo que salga, ya no me puede enamorar Es calentura, letra, letra, letra Yo already know it's time, baby El Paris, mata a los Jayser Andamos pa' la tarred Yo already know it's time, baby Flow en yo, la shanti Desde el lobby, mami Mami, tú sabes que te extraño Mole, está cerca a mí Desde el lobby Me siento como un infeliz Flow a venir ¿Qué dice el mole? Yo already know it's time, el chava El hijo de puta rey man, la venida del flow, Joe Yaini, el Paris, el Chapa, desde el lobby, mi respeto pa'l bro de Maribán, yo ready no stay, que dice el Dima, el man de la movie. Milly D, la niña del futuro, Money Rock, El Lurri, Mr. Foxy. Y adiós, cien, pero yo le doy gracias por cuidarme en mi life, porque 24-7 yo ruedo con mi life, y porque el enemigo cree quitarme mi life, el de esto también fue o tú sabes la que hay, hay gente que te quiere ver bien, otras te quieran ver mal, y yo sigo inspirándome bien, hay tu discai, y hasta la muerte soy un jazza for life. Y yo prendo un bate creepy con los frenes, me ribes todo bien tallado con los frenes, tengo la música y el flow que te entretiene, también petardos que caminan con sus nueve, y porque antes de expirarme yo me fumo, hey, Falco y el Batty dicen que tú escribes, ya tú ya la tenemos dándole skinny, un par de estas y rodando con los minis, y ya llego por ti el ángel de la muerte, aunque en mi casa hay baby feo que te duermen, desde chiquito venez de dos para el filmar, y no me hagas diseñar y prenderme ese feeling. En el juego predominan los verdes con fotos de presidente, por eso mató con tinta, yo no ando cazón de gente, la corto en la cintura por si sale algún demente, le partí el chaleco a toque tres, mi pasado sigue persiguiéndome, un soldado firme en este juego ni pienso perder, el que me ronco quiero que vaya escondiéndose, y los baby feo van a mí porque no flacaslen, ni ganó play fumándome un blonde face, y al maquinador se la vaciamos en la face, ni ganó play fumándome un blonde face, y al maquinador se la vaciamos en la face, en la face. Mi nieto está bien feo, tú sabes lo que hay, guardi. Por eso porto mi Nike, y los que están calificados siempre se visten de Nike, el Draco y el Sniper por si acá la 45, háblame de Sterlina y de apartamento en Dubai. En la lista de los mejores siempre estoy, a Dios gracias le doy por guiarme donde sea que yo voy, por las calles de Madrid con Rihanna en un Roll Royce. Y lo quita en casería. Hold up nigga, deja que el drama siga, el higua puta régimen controlando la liga, de acá arriba no se ven parecen hormigas, real killa don't cry killa pull the trigger. Son crímenes a diario subieron los indicios, el alcohol la cocaína y tan perdido en el vicio, que por una falta así te abrimos un par de orificios, se apaga la señal quédate fuera de servicio, son fusiles de asalto que vienen de de Moscú, cargamento marroquí de C4 y dinamita, la ruger suena y el que late ya no palpita, reglas expansivas brrrr, votando pepe pa' man. Gente quiere verte bien, otros quieren verte mal, la vida va poniendo a cada cual en su lugar, el 9 llamó Ferrari que acabaron de llegar, menores de la cantera con hombres de debutar. Soy la niña, niña del gueto soy, del gueto vengo y yo no cambiaré, no creo en hombre, no mimo a mujer y adiós man. Pero yo le di gracia por cuidarme mi life, porque en 24-7 tu ruedas con tu nai, y porque el enemigo quiere quitarme mi life. El gueto está bien feo, tú sabes la que hay, hay gente que te quiere ver bien y otras te quieren ver mal, y yo sigo inspirándome bien high to decide, y hasta la muerte soy la niña del guy. Tu más loquito solo contenerme, yo no ando en gente y eso es lo que te duele, lo mío es un poco puro loco y demente, muchos se viraron pero cool ya no hay mente. Me críe en el gueto, me críe en el barrio, me quieren ver arriba y otros quieren verme abajo. Soy mi bendición pa' lo que mal de mí hablaron, ahora di que me aman cuando antes se burlaron. Yo soy la niña del gueto, gracias a Dios me dan mi respeto, los manes tirándome besos, un poco que tengo todo lo merezco. Me chatean al whatsapp, manes que me quieren ver, dicen que yo tengo el flow y que me quieren conocer. Mucho gusto baby, soy colonesa, soy C3, te invito a mi gueto por si me quieres conocer. Me chatean al whatsapp, yales que me quieren ver, dicen que yo tengo el flow y que me quieren conocer. Mucho gusto baby, soy colonesa, soy C3, te invito a mi gueto por si me quieres conocer. Tengo bucos de enemigos que conspiran contra mí, hoy yo tan Gabriel diviento amor porque yo subí. Soy del ghetto friend, ghetto friend, ghetto friend. Estamos en el game, le salimos en one world. Vino a dos cizañas, yo voy pa'l masi, doy por medio y escribe con plumas y no con lápiz. Ya tengo la glo dentro de mi fucking, con bucas balas explosivas dentro de mi yaki. Es que tus chacales son chaty chaty, nos matamos por la plata, te matamos gratis. Ya tengo la automatic pa' explotarte, y el angel de la muerte viene a rematarte. Siempre ruedo con mi tumba tucas, un gorro mexicano. Un feeling we me pongo la capucha, aquí esto es la alta te escucha. Uno apunto cuarenta camufla y te saco la chucha en mi. Mi ghetto prendo mi weed, me exploto como un fucking iraquí. Voy a tener que ponerte la fecha y ahora a ti. Los haches que me cuidan en el cielo, mi angelito vieja. Que esa prenda chechenia, puro igua puta, con AK 47 tiempo de Nigeria. El ghetto me fui de crimen, y que pongan esta plena. Porque you, hay un par de enemys que a mi quieren darme el don. Por eso que yo estoy armao. Pobre de aquel que venga contra mi. Mejor que venga listo que venga for real. Porque yo tengo red y la never real. Y donde yo lo vea eso va a ser kill. Y tengo la mía por si no lo sabía. No jodas conmigo si vas a llamar a la policía. No cometan esa osadía. Real ya está todos los días. Te lo dice mi melodía. Rodando con la gente del lobby. Siempre jugando Bobby. Antes era un hobby, ahora es movie. Trabajando y parrandeando a la vez. No te pongas bravo y ponte pa' lo tuyo de una vez. Real ya está. Tú sabes cómo somos. A cualquiera lo llenamos de plomo. Esta plena taja no necesita mucha promo. J soy el Janice hat como Mercurio Cromo. Mi vieja siempre le pide al señor que cuide de mí. Muchos me dan la contra pero siempre voy a mí. De chamaquito en la calle la traición yo vi. Ahora los sucesos los grabamos de YP. Siéntate tranquilo en lo que en mi gobierno entra. Bagueas como este ritmo tu caco revienta. Estamos en la calle en esto desde los noventa. Te atiroteamos en tu carro a más de cincuenta. Ven hablando bullshit y no son de nada. La va a vivir cuando yo te mangue de madrugada. Flow ha venido en la calle te vamos a desgranar. No queda forzar con los tigueres que son garras. Me levanto temprano con ganas de ese dinero. Prendo un blonque lo que ya hay ni con el juidero. Me dicen que están esperando un santero. Son quinientos kilos lo llevo un viejo. Siempre hablo con la plástica. Cerro los troceros fuerza y platicar. Aprendí al frente y hay una máquina. El juego no es fácil meter en pelea. Muchos de los míos no están. Algunos me quieren ver. En la cárcel o en la cama de un hospital. Te gusta que a otro con el uniestro material. y a otro punto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!